Vaya sorpresa la que se vivirá el próximo domingo 10 de enero durante el duelo de eliminación en Hexatlón México, pues una competidora roja dejará el reality show, pues de acuerdo con páginas de spoilers ya se sabe quién saldrá. Y es que cada día los duelos son más reñidos y entre amigos deben enfrentarse para mostrar quién tiene el mejor rendimiento y es digno de llegar a la final, por lo que deben superar el cansancio físico y mental para salir victoriosos. De acuerdo con páginas de spoilers ya está en la mesa el nombre de la eliminada de esta semana, pues Análago, Pamela Verdirame y Carmelita Correa se medirán en agobiantes pruebas para definir su lugar. Cada una deberá sacar lo mejor de sí para mantenerse en la competencia, pero sin dudar una deberá abandonar al no tener el máximo nivel requerido. Será Pamela Verdirame, quien saldrá nuevamente del reality show, pues no podrá vencer a sus compañeras de equipo en el duelo de eliminación y tras un breve regreso tendrá que irse a casa. A través de Instagram donde se filtró la noticia los fans de Hexatlón México expresaron su alegría por esta decisión, ya que aseguran la guapa atleta no aportó nada a los titanes, por lo que es merecida su salida. Entre los comentarios se lee que solo la regresaron por Eliud, y aplauden su salida. Cabe recordar que fue gracias a la votación del público que se dio a conocer que ella estaba en la lista de expulsados que se reintegraban a la competencia. Sin duda los aficionados a este reality deportivo ya se preparan para ver llorar nuevamente a Eliud este domingo tras la expulsión de su querida Pamela Verdirame. No olvides suscribirte y activar la campanita.